¡Lemar! ¡Buen disparo! ¡Ah no, lo que acaba de hacer este muchacho! ¡Gooooool! ¡Qué golazo clavaste, mijo! Todo, propio y extraño se han quedado con la boca abierta. ¡Qué golazo que hemos visto! ¡Impresionante! Una pelota que primero pega en el palo y luego se termina colando. Era muy difícil de parar. ¡Buen disparo!